Bueno, la verdad que una alegría que la peña Ceneyce de Funes nos convoca para un amistoso el sábado 15 de febrero en las canchas que están, Garita 18 al fondo. Van a preparar sorpresa para los chicos, para los jugadores y bueno, una hamburguesada, así que re agradecida, los chicos re entusiasmados con jugar ese amistoso. ¿O no? ¿Vas a jugar? Bueno, ¿contra quiénes van a jugar? ¿Contra gente de la peña Ceneyce o vienen otros equipos? No, contra la peña Ceneyce, contra el grupo de adultos o no. Bueno, ¿y se están preparando, están entrenando? ¿Qué están haciendo? Y sí, algo están entrenando, pero bueno, no importa, la cosa es jugar, es divertirse, no importa ganar, sino pasar un tiempo lindo. ¿En qué horario se van a realizar el encuentro? El encuentro de fútbol va a ser a las 19 horas, allí en el lugar, incluso ellos muy amables, nos ofrecieron el traslado, o sea, porque parece que hay bastante distancia desde la ruta, así que bueno, re lindo poder hacer esto. Y estamos en la calle Recreativa, el taller de folclore, porque va a ser folclore este viernes, y vamos a vender plantas, sí, por el municipio estamos vendiendo plantas. Amigos por Siempre va a participar con el taller de folclore, y Lengua de Seña, la profe Roxana, que tiene el taller Amigos por Siempre en Funes, va a estar con su grupo de Carcarañá, Roldán, San Jerónimo, haciendo tres canciones en Lengua de Seña, que también re agradecida al municipio, que nos incluye dentro de estos espacios tan importantes para el protagonismo del grupo de jóvenes en situación de discapacidad. Bueno, y contanos cómo viene la radio, porque bueno, la continuaron todo el año con mucho éxito, muchos seguidores, contanos un poco cómo viene eso. No, re lindo. Ayer vino María Laura Moscato a hablar de la transfusión que se va a dar, la donación de sangre en los bomberos, el sábado 8 de febrero, hablando de la importancia, desde ya les digo, participen, donar sangre es donar vida, y esto no se produce en ninguna fábrica, en ningún laboratorio, lo fabricamos nosotros. Así que re lindo poder participar y poder de alguna manera transmitir, a través de la radio esto que es tan importante. Aparte comenzamos con unas charlas a cargo de Cristian, que trabaja en el vivero municipal con nosotros, sobre condimentos. Así que estuvimos desarrollando la importancia del perejil, el ajo y el orégano. Y además, bueno, todos los que nos acompañan, siempre los jóvenes que vienen, que están ahí, bueno, y con los invitados. Y seguimos, seguimos, no tenemos vacaciones la radio. Les recuerdo que sale los lunes de 18 a 20, por Radio 1, 94.7. Este lunes no va a salir el programa, pero va a salir el miércoles, para los que son oyentes. El 22 vamos a hacer el primer encuentro, porque bueno, yo siempre digo que, amigos, por siempre es el eco de sus voces, y me han taladrado el cerebro, que quieren un encuentro. Si Dios quiere va a ser en el Club Industrial, estoy esperando la respuesta, si está libre. El 22 de febrero, de 7 de la tarde, sábado, va a ser familiar, va a estar mariachi con nosotros. Así que vengan a divertirse, están todos invitados. No se cobra entrada, trae tu sándwich, tu pizza, te sentás y compartís con nosotros un lindo momento de diversión. Recordá que en abril, perdón, en marzo, comienzan algunos de los talleres. La inscripción está abierta a los talleres de folclore, de fútbol, de natación, de lengua de seña, de cocina. Anótense, les dejo mi teléfono, 3412-716-477. Los cupos son limitados, pero todavía hay lugar para alguno más. Así que después estaremos dando la información del día que se abren las clases.